Si empezaste a trabajar y tu empleador no quiere firmarte un contrato, ¿existe realmente una relación laboral? ¿Es imprescindible que el contrato de trabajo conste por escrito en un documento para que puedas probar la relación laboral? Veamos en qué consiste el contrato de trabajo. El contrato de trabajo es el acuerdo entre dos partes, el empleador y el trabajador. El trabajador se compromete a poner a disposición su fuerza de trabajo y el empleador se compromete a pagar una contraprestación, que es la remuneración. Siempre que haya una relación laboral existirá un contrato de trabajo, así no conste por escrito. Para que exista una relación laboral deben estar presentes tres elementos esenciales. Primer elemento, prestación personal. Es la fuerza de trabajo que el trabajador pone a disposición del empleador. Es de carácter personalísimo y por ello no puede ser delegado. Trabajador solo puede ser una persona natural, no puede ser una persona jurídica. Segundo elemento, remuneración. La remuneración es el salario, el sueldo o cualquiera fuera la denominación que se le otorga a la contraprestación que recibe el trabajador por poner a disposición su fuerza de trabajo. Se considera que el riesgo de la actividad económica la debe asumir el empleador. Por tanto, si a la empresa no le va bien, igual el trabajador debe recibir su remuneración. Si por el motivo que fuera el empleador se olvidó o no le interesó dar instrucciones al trabajador y éste en los hechos no realizó ninguna actividad, igual debe recibir su remuneración porque puso a disposición su fuerza de trabajo. La remuneración puede pagarse en dinero o en especies, pero predominantemente debe pagarse en dinero. Otra característica de la remuneración es que es de libre disposición del trabajador. Tercer elemento, subordinación. Es un vínculo jurídico entre empleador y trabajador. De este vínculo se genera un poder para el empleador y una sujeción para el trabajador. La subordinación le otorga al empleador el poder de dirección. Este poder de dirección comprende el poder de dirección en sentido estricto, el poder de fiscalización y el poder de sanción. El poder de dirección en sentido estricto consiste en el poder para emitir órdenes al trabajador. El poder de fiscalización consiste en el poder para supervisar si las órdenes han sido efectivamente acatadas. El poder sancionador consiste en el poder para sancionar si en caso las órdenes no han sido acatadas. Se considera que esta subordinación es jurídica. Por tanto, las órdenes del empleador no deben afectar la dignidad humana y los derechos fundamentales del trabajador. Si hay prestación personal, remuneración y subordinación, se presume la existencia de un contrato de trabajo a tiempo indeterminado. Aún cuando no se haya firmado un documento por escrito. Recuerden suscribirse al canal. Nos vemos el siguiente viernes.